Albirroja poderosa El amor sensacional Impida ruta de tus pasos al deporte Es ofrenda que tu hinchada se marcó Tus atletas con teso brindan su aporte Para gloria de tu nombre y tradición Adelante sin cesar y quince de mayo En las lides del deporte sin parar Campesinos con orgullo y demostrando Fuerza y garras de campeón sin vacilar Los custodios de laureles conquistados Tus infantes en el mañana serán Para todo yo a ti ese legado Con la meta de campeón siempre avanzar